Aquí está primito, el mechero que me pediste, se lo pedí al maestro espiral, aunque no estoy seguro de que esto sea seguro, puede que se prenda primito. No me seas aguafiestas, estoy segurísimo, lo puedo confirmar porque una persona en un video dio que era 100% seguro. Venga no te preocupes primito, solo va a disparar una bola, será un momento de proporciones epizas y legendarias, no te lo puedes perder. Bueno venga, me has convencido. Perfecto, esto va a ser piso, necesito que lo prendas, y yo no puedo porque estoy lleno de estos artefactos, yo te estaré observando desde los arbustos. ¿Y qué se supone que yo hago? Yo no sé. Solo prende la mezcla, venga que ya quiero verlo. Menuda culada, creo que mi primito está en la hora por los aires. Bueno, pues sin miedo al fracaso. ¡Ay mi mano! ¿Pero qué pasa? Troleo hermano. ¡Troleo hermano! ¡Bruh! 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 ¡Bruh!